El documental en el que Rocío Carrasco desvela los secretos de Rocío Jurado está transitando el tramo a final, en este proyecto la hija de Ayla Más Grande, se encargó de desmontar la verdad sobre la polémica herencia que dejó su madre en sus manos, la cual estuvo cuestionada durante años por el clan moedano. Fue a partir de este documental que Rocío Carrasco se enfrentó sin piedad a la familia de su madre, desenmascarando a uno por uno a los integrantes del clan. Para Rocío fue muy difícil soportar que sus tíos cuestionaran la última voluntad de Rocío Jurado, es por ello que la esposa de Fidel Albiac rompe el silencio y revela detalles que hasta ahora no se conocían. Si hay algo que la expareja de Antonio David Flores mantiene firme en su testimonio, es la versión que dice que nadie de la familia sabía que Rocío Jurado había modificado su testamento con la ayuda de Ana Iglesias, ya que fue la amiga de la cantante quien tras el fallecimiento de la Más Grande, reunió al clan para darles la noticia que los tomaría por sorpresa. Según la palabra de la madre de Rocío Flores, Rocío Jurado tuvo la oportunidad de cambiar su último testamento, pero tras mantener una charla con ella y Fidel Albiac, en donde les consultó sobre las intenciones que tenía la pareja de vivir en Monte Alto, corroboró que su decisión había sido la correcta y fue a partir de allí que se concentró en transitar el último tramo de su enfermedad rodeada de su círculo íntimo. Rocío Carrasco se derrumba al recordar el duro final al que se enfrentó Rocío Jurado, pues la hija de la cantante tiene la certeza de su madre tenía una lucha pendiente que no le permitía irse de este mundo como lo había soñado. Rocío Jurado Rocío Jurado Rocío Jurado 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 Jur